Momento es una palabra muy importante, que es vivir el presente. Un instante que no se vuelve a repetir. Cuando lo concientizas, puedes sentir cosas muy mágicas. Ya no me das brisa. Jarabe de Palo me acompañaron en mi adolescencia. Para mi agua fue, digamos que, la canción con mis amores adolescentes. Jarabe de Palo yo creo que a nuestra generación nos marcó. En la prepa, a fuerzas existe una canción de Jarabe de Palo en ese soundtrack de vida. Sí, son canciones muy queribles. Le agradezco mucho esa letra sencilla y reiterativa con ideas profundas. Pavo y yo éramos grandes amigos. Cuando iba a su casa me sacaba unas congas y siempre acabábamos tocando congas y cosas así. Casi pionero en España del mestizaje. Evidentemente está Radio Futura y hay cosas que venían un poco antes. Pero mezclar el rock and roll, el blues con todos los ritmos latinos, yo creo que él era el gran maestro. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas? ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed pero el agua no está cerca? Me honra mucho la verdad por su serlo y su música. Además que depende es un exitazo de Jarabe de Palo, entonces me siento honrada de que me hayan pensado para esa canción. Hacer las cosas 50-50, es decir, 50% respetando el original. Por lo tanto, esta canción me gusta, esta canción la defiendo y por otro lado ser la propia. Creo que es un equilibrio muy frágil que a mí me gusta cuando suceden los covers. Hay covers legendarios por lo mismo, o sea, Jeff Buckley, Aleluya, qué cover más hermoso. Depende, de que depende, de que depende, de según cómo se mire todo, depende, depende, de que depende. Depende, de que depende, de que depende, de que depende, de que depende, de según cómo se mire todo, depende. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Pues como una pastilla o como una vacuna, una vez que conoces una canción, la traes por dentro siempre, que circula por nosotros la flaca y la música de Jarada de Palo, pues nos conecta al instante y es un momento mágico. Creo que es algo que comparto con Gil, hacer las cosas lo más natural y no había sucedido un momento donde dijéramos y aquí es un lugar para que unamos esa energía, pues no hay mejor momento que hacerlo en un homenaje a una banda tan importante como Jarabe de Palo, con colegas que queremos mucho y en un escenario tan icónico como es El Lido de la Tiempo. Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera ¿Cómo ven flacos? Aunque solo uno fuera ¿Quién quiere un besito? Aunque solo uno fuera 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 Aunque solo uno fuera